El secretario de Movilidad de Buga, Mauricio Pereira, se pronunció frente a la realización de caravanas en la Ciudad Señora, las cuales están prohibidas en el municipio. El funcionario manifestó que quienes sean sorprendidos en esta actividad serán acreedoras a sanciones estipuladas en el decreto municipal expedido este viernes. Ante los hechos ocurridos este jueves, luego de terminar el compromiso de Colombia ante su similar de Senegal, donde los bugueños salieron a festejar en sus vehículos el triunfo, esto manifestó el jefe de la cartera de movilidad en la Ciudad Señora. Es un fenómeno social, desafortunadamente no hemos aprendido a celebrar las alegrías que nos da nuestra selección Colombia. Dentro de lo malo que sucedió, que es la realización de este tipo de actividades, podemos destacar que fue un comportamiento decente y no tuvimos mayores altercados, no tuvimos ningún reporte de accidentalidad vinculado directamente con la realización del único desfile que logró tomar fuerza. La caravana realizada en la Ciudad Señora, al parecer, no dejó personas lastimadas ni accidentes reportados, contrario a lo que ocurrió sobre la vía del municipio de Yotoco. Si bien tuvimos la prohibición para el día de ayer, se presentaron estas actividades, pero gracias a que teníamos ya la prohibición pudimos adelantar operativos conjuntos con la fuerza pública y obtener resultados efectivos en el control de estos desfiles. Se presentaron varios a los cuales atacamos desde sus conos, sus conatos de inicio, llegando con la fuerza pública, con la policía que nos hizo un acompañamiento bastante fuerte y logramos hacer la inmovilización de dos vehículos y cinco motocicletas que estaban iniciando este tipo de actividades. El secretario de Movilidad recordó que de nuevo se expidió un decreto en el cual se prohíbe la realización de cualquier tipo de caravanas en el municipio. Además de este, se realizarán controles previos durante y después del partido que jugará Colombia ante Inglaterra el próximo martes a la una de la tarde. La idea es tener un cuerpo de reacción disponible para atacar los focos donde la comunidad invitamos a que nos indiquen en dónde evidencian la aglomeración de personas para hacer este tipo de actividades y llegar y evitar que tomen fuerza cuando se vuelven ya incontrolables. El llamado del jefe de la cartera de movilidad de Bugá es para que los bugueños y aficionados al fútbol sean moderados de darse la clasificación de Colombia a los cuartos de final del Mundial. La invitación nuevamente es a la comunidad que celebremos en casa, en las oficinas, en los sitios que están destinados para este fin, sin formar este tipo de manifestaciones de alegría que desafortunadamente en otros municipios nos han dejado resultados fatales y no queremos esto en nuestro municipio. No por la estadística, no por el municipio, sino por las personas que se quedan esperando a quien nunca llega a casa después de estos incidentes de tránsito. El decreto administrativo municipal dicta medidas para la conservación del orden público, la conservación de la integridad física, la vida de las personas y la convivencia ciudadana en el municipio de Guadalajara de Bugá, el cual debe ser acatado por propios y visitantes. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias Buga.